Hey, hey, yo Hey, hey, yo Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Como yo, como yo Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patea de gol Ya lo sé, en muchos lugares me llenen en la mira fija con minoculares Claro que se debe que mis temas son regulares Dame por loco y no me compares Este, sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales Que hablo de cosas muy particulares Y de que le tiro los apelos seculares Ok, ya sé que no soy normal Me toco ser un fenómeno controversial Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual Para mí ya soy un asedio, quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio y no canto basura, pa' mi locura no hay remedio Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Oh yes, I'm blessed, mi nombre es Kanye West Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar Te diré lo que pasa, en Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido, como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco e ignorante Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra, es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Hola te habla el extrapero, que tenía guille de malandro Todos me conocen como el Mairi, pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias, malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré a mi viejo yo, con todo y sus malas vivencias Ahora Cristo va conmigo, lo acepté y se me fue a los amigos Me llaman loco y maluco, está redimido, que crabo conmigo Solo sé que encontré el camino, solo sé que encontré la verdad En mi nueva vida y mi felicidad, allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda, ya no estoy muerto ni de parranda Muchos no me creen, pero así le creían al falso maldante de Panda Ahora tengo canciones que bendicen los corazones Hermanos en vez de juzgarme, cúbrame con sus oraciones Pues a mí verme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí no me han por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo ¿Sabes quién es? Prolimido, man Anunciando Y hay muchos locos como yo Ya lo sabes Dímelo, Kardec Esto es locura Vente, vente Esto es locura, pa' que se pierda Oh, man Ya lo sabes Gracias por ver el video.